Y ellos llegan después al municipio de Bayamón y intentan asaltar o robar en una gasolinera o logran robar en la gasolinera. Ellos trataron de llevar a cabo el delito de robar en una gasolinera, después no pudieron verla. Realizaron un carjacking en el área de Manatí a una fémina. Luego se movieron a otro municipio donde intentaron robar en gasolineras. Comenzamos con el inspector Rubén Ramos de 6C de Bayamón, quien nos ofrece detalles y de hecho nos explica que los tres adultos, dos, ya tienen expediente criminal. Esto es individuo de la información y de la investigación que estamos desarrollando.